¡Acércate muchacha! Colombina cascabelera y feliz Que me traes en alas de tu risa El recuerdo de otra risa Y el fulgor de aquellos ojos queridos Que se asomaron a mi vida Detrás de un antifaz como el tuyo Esa Colombina puso en sus ojeras Humo de la hoguera De su corazón Y aquella marquesa de la risa loca Se pintó la boca Por besar a un clon Cruza del palco hasta el coche La serpentina Nerviosa y fina Como un pintoresco broche Sobre la noche del carnaval Te quiero conocer Saber a dónde vas Alegre mascarita que me gritas al pasar ¿Qué haces? Me conoces Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa Mujercita de tu afán No finjas más la voz Abajo el antifaz Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad Tu risa me hace mal Mostrame como sos Detrás de tus desvíos Todo el año es carnaval Con sonora burla Suena la corneta De una pispireta Dama de organdí Y entre risa y burla Linda maragata Jura que la mata La pasión por mí Bajo los chuscos cárceles Pasan los pieles Del dios oculto Y le va prendiendo al mundo Sus cascabeles El carnaval Te quiero conocer Saber a dónde vas Alegre mascarita Que me gritas al pasar ¿Qué haces? Me conoces Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa Mujercita de tu afán No, no finjas más la voz Abajo el antifaz Tus ojos por el corso Van buscando mi ansiedad Tu risa me hace mal Mostrame como sos Detrás de tus desvíos Todo el año es carnaval